Estos labios son tuyos, bésame. Que besos ardientes más locos dejados. Tus labios son canela, son fuego sabor y pecado. Recorro tu cuerpo con besos ardientes. Esta tarde delirante de amor sin igual. Deseo y placer consumado en el lecho de amor. Espero repitamos esta dosis, divina mujer. Esta noche ardiente de amor sin igual y de luna tropical. Es la pieza Besos Ardientes. Autoría Julio César Jara Cabral. Gracias.